Un nuevo drama se suma a la emergencia humanitaria que viven los más de 15.000 migrantes que están en Necoclín. Según el ICBF, se estaría presentando un posible abuso sexual a menores de edad durante el tránsito a Panamá. Los caminos boscosos de la selva del Tapón del Darien, según las autoridades, se han convertido en el escenario ideal para la vulneración de los derechos de los niños migrantes que transitan a diario por estos trayectos. Estuvimos con el defensor del pueblo de Panamá revisando el estado en que estaban llegando los niños al territorio y denuncias que hay por posibles casos de abuso sexual que pasen en el tránsito y en el transcurso de esos seis días que no solamente son en espacio colombiano, sino ya en espacio panameño. El tramo entre Capurganá, Corregimiento de Acandí, hacia el Tapón del Darien, única opción para llegar a Panamá, debe ser transitado a pie, por lo que según las autoridades, selva adentro se estarían presentando estos abusos, entre otras vulneraciones. En el marco de ese flujo migratorio transitorio, pues hay muchos que se están yendo no de manera legal o formal y en ese caso hay un subregistro. Sí se han identificado niños solitarios, como se dice, es decir, sin sus familias y los niños quedan bajo custodia del instituto. Según las estadísticas del ICBEP, en la última semana se han registrado a 685 migrantes menores de 18 años ingresando a Necoclí con destino a Capurganá. Las autoridades dispusieron puntos de atención psicosocial y han entregado más de 18 mil ayudas alimentarias.